Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este sábado 25 de enero del 2014. Antes de iniciar con información, me invito a que mañana no se pierda el programa Animaleando aquí en nuestro sitio de internet. Y ahora sí, vamos con lo nuestro. La información ocurrida este día. En conjunto con otras organizaciones ligadas al PRI, el Frente Juvenil Revolucionario de Veracruz, Puerto logró contribuir con más de 20 donaciones altruistas a favor del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en el marco del primer sangretón realizado este sábado. Ramón Abiud, Montaño Córdoba, secretario general del Frente Juvenil, en este puerto dijo que esta medida tiene como objetivo concientizar a los ciudadanos en general y con sus donaciones salvar vidas que dependen del plasma. Al menos el 23% de las personas que acuden a donar por primera vez al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea realizan una segunda donación gracias a las campañas de promoción que realiza el organismo. Así lo resaltó la directora del Centro en Veracruz, Elide Bravo, quien dijo se realizan campañas constantes de concientización por lo que se logró llegar a esta suma a base de una culturización que se construye día a día. Más de 100 mil condones serán los que distribuya la Jurisdicción Sanitaria número 8 durante los festejos del Carnaval de Veracruz, que se realizarán del 25 de febrero al 5 de marzo de este año. Así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Lorenzo Castañeda Pacheco, quien destacó la distribución se hará en coordinación con la Secretaría de Salud. Mariana Latapí García, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Veracruz, se dijo feliz por la celebración del cuarto aniversario del programa Reciclando y Ayudando, que cada fin de mes acopia entre 11 y 13 toneladas de PET que tras su venta los recursos se destinan al apoyo de 150 niños que reciben terapia en el Hospital de Especialidades Médicas de Veracruz. Y en otros temas, el diputado local del Partido de Acción Nacional, Jorge Vera Hernández, indicó que los hidricultores de la región norte se han visto afectados en su producción debido a las sequías presentadas el año anterior, además de la preocupación por la nueva ley fiscal que entra en vigor este año. Manifestó que existen pocos municipios que están apoyando a los hidricultores mediante el fomento agropecuario, por ello se debe establecer un programa de atención hacia el campo, aseveró. El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Antonino Vaxi Mata, dio a conocer que han recibido más de ocho laudos de diversos ayuntamientos que están exigiendo el pago toda vez que ya ganaron los juicios. En entrevista aclaró que el Congreso no da dinero y ellos tienen que ver de qué partida salen ese tipo de liquidaciones, porque ese es un derecho de los trabajadores y ya ordenaron el pago. Comerciantes del mercado malibrán se manifestaron en contra de una contadora que por proporcionarles una plática sobre la nueva reforma fiscal le está dando a vender cinco boletos con valor de 50 pesos cada uno. La denuncia la hizo la señora Florencia Jiménez, presidenta de las ferias tradicionales de dicho mercado, quien dijo que esa persona se está aprovechando de la ignorancia de los comerciantes en materia fiscal para hacer negocio. Con la apertura de nuevos hoteles en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el sindicato de meseros Valentín Gómez Farías espera la contratación de nuevas plazas para este sector. Al respecto, Mario Manuel Cuevas, secretario general de dicha organización sindical, dijo que de entrada se espera la generación de ocho a nueve plazas con la construcción de un hotel donde antes funcionaba una empresa tabacalera. Y en información internacional, la imagen de violencia e inseguridad que México proyecta en el pasado hoy empaña los avances, logros y beneficios que tiene el país, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto al concluir sus actividades en el Foro Económico Mundial. Reiteró que su gobierno atiende el tema de seguridad como una prioridad. Sostuvo que la nación ha logrado gran visibilidad a partir de las reformas estructurales alcanzadas, lo cual abre una puerta de oportunidad para el desarrollo y crecimiento de México en los próximos años. Los casos de influenza se elevaron en el país de 556 a 1.517. En la cuarta semana de enero, reportó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Esto significa un incremento del 172% con respecto al último informe presentado el viernes pasado. Del total, 1.261 son por AH1N1. La dependencia federal también informó sobre 135 personas fallecidas, un crecimiento de más de 320% con respecto a la tercera semana epidemiológica en la que se reportaron solo 32 decesos. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, rechazó tajante los señalamientos de Marcelo Ebrard de que ese instituto político está subordinado al poder porque no es un instrumento ni es un partido vinculado o ante el gobierno y afirmó que es un PRD actuante, firmemente opositor a nivel nacional en contra de las decisiones que afectan al país y que está en pie de lucha. Y en información internacional, un grupo de hombres armados lanzó hoy una bomba y disparó a los policías y militares que protegían un campo de entrenamiento de la policía en la provincia de Suez, en el noroeste de Egipto. Informó una fuente de seguridad, al menos cuatro reclutas de la policía sufrieron heridas por el impacto de la bomba contra el campamento que está rodeado por efectivos de las fuerzas del orden. Posteriormente hubo un intercambio de disparos entre los atacantes y la policía y el ejército. Tres personas murieron este sábado en un tiroteo dentro de un centro comercial en los suburbios de Baltimore, incluido el presunto agresor, informó la policía. Una balacera se produjo en el conjunto de tiendas en Colombia, un suburbio tanto de Baltimore como de Washington, indicó la policía del condado de Howard vía Twitter. Las autoridades recibieron una llamada al teléfono de emergencias alrededor de las 11.15 horas de alguien que reportaba que se había efectuado disparos. La policía acudió y encontró tres muertos, incluida una persona hallada cerca de un arma de fuego y balas. El presidente francés François Hollande anunció su separación de la hasta ahora su pareja y primera dama, Valérie Levy. El jefe del estado comunicó su decisión después de que hace dos semanas un semanario revelara que tiene una relación sentimental con la actriz Juliette Gaget y le hizo a través de una declaración a la agencia France Press. Hollande precisó que pone fin a la vida en común con Valérie y que este anuncio lo hizo a título personal. Y en las finanzas, el Foro Económico Mundial ha advertido esta semana en la localidad suiza de Davos sobre la dificultad de crear empleo actualmente porque las economías avanzadas no han consolidado aún su recuperación y las emergentes frenan su aceleración. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draft, dijo que el Consejo de Gobierno está preparado para usar todos los instrumentos que permite el tratado de Maastricht, entre ellos préstamos a los bancos condicionados a que den créditos a empresas y hogares. Y en el deporte local, CONCACAF definió a los países representantes del fútbol varonil y femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Se informa que el fútbol arrancará el 18 y 19 de noviembre, femenil y varonil respectivamente. Y los países participantes serán República Dominicana, Haití, Trinidad y Tobago, por el Caribe, Costa Rica y El Salvador por Centroamérica, Colombia y Venezuela son invitados y México por ser sede. Guatemala, Honduras y Nicaragua del área de Centroamérica, mientras por el Caribe, Cuba y Haití, se suman Álvaro Niel. Y en el deporte internacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó al delantero del Mónaco y estrella de la selección colombiana Radamel Falcao, quien se recupera de una cirugía en la ciudad portuguesa de Oporto y envió una señal de tranquilidad y optimismo al país. Santos aprovechó una escala técnica en Portugal en medio de su ruta entre Davos, Suiza y Colombia para trasladarle el apoyo a los colombianos ante la posibilidad de que su lesión le impida jugar en el Mundial de Brasil 2014. Y en los espectáculos, las cantantes Lupita D'Alessio y Yuri dieron cátedra de lo que es ofrecer un gran espectáculo. Cuando la noche de ayer viernes realizaron el primero de dos conciertos en el escenario del Auditorio Nacional, el cual lució con sus 10.000 butacas ocupadas, en su mayoría por mujeres, alrededor de las 20.30 horas inició el concierto con melodías como Te Estás Pasando. El apagón también formó parte de esta apertura en la que estas intérpretes unieron sus voces y se mostraron divertidas. Luego de días de trabajo, concluyó la noche de este viernes la tercera edición del Festival Mundial de Cine Extremo San Sebastián de Veracruz, contando como CD el Teatro Francisco Javier Clavijero, hasta donde se dieron cita a importantes personalidades del ámbito cultural, político, social y periodístico de la ciudad. Entrevistado previo a la entrega de los reconocimientos a los participantes, Fabricio Prada, director del evento, aseguró que este año se contó con la participación de 600 filmes, pero solo 160 lograron entrar. Y mire usted, las personas que experimentan la muerte de un familiar durante los primeros años de la infancia tienen mayores posibilidades de padecer alguna enfermedad psicótica, reveló un estudio publicado en la revista British Medical Journal. Investigadores de Reino Unido, Estados Unidos y Suecia examinaron la relación que existe entre la muerte de familiares cercanos como un factor de estrés severo y el desarrollo de enfermedades psicóticas durante la etapa adulta. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana domingo también hay noticias aquí en el dictamen online. Por cierto, domingo de Animaleando, el programa aquí en nuestro sitio de internet. Yo lo veo el próximo lunes. Que descanse. Yo lo veo el próximo lunes. Que descanse. Gracias por ver el video.